Muy buenas, bienvenidos a la parte 3 de Bioshock 1 Remasterizador. Vamos a continuar con la aventura en directo por Twitch. Recordad que si lo estáis viendo resubido en YouTube, os podéis pasar por la descripción del vídeo para encontraros con mi canal de Twitch para ver los directos. Aparte también podéis encontrar las playlists de los Bioshock que están en el canal incluido este juego. Muy bien, el directo anterior había concluido de forma drástica, inesperadamente. Yo no quería terminar todavía, quería avanzar un poquito más, pero nos encontramos un bug. Vaya novedad, ¿verdad? Ahí encontrando un fallo. Joder, es mi puto pan de cada día. Bueno, el fallo nos impidió continuar, nos tumbó la partida de golpe, se trabó y se cerró el juego automáticamente. Muy bien, la cosa, señores, es que este directo ha empezado un poco más tarde porque el punto de control del juego era una mierda, ¿vale? Era una basura, o sea, mira, aún tengo el punto de control, es este, ¿vale? El punto de control básicamente es cuando llegamos a esta nueva zona, la de Neptune's Bounty, ¿vale? Así que básicamente la mitad del directo lo perdimos. Así que tuve que rehacer todo lo que hicimos a partir de, a ver, yo qué sé, una hora y veinte más o menos, ¿vale? Pues a partir de ahí tuve que continuar, volver a hacer todo eso, ¿vale? El directo duró como dos horas veinte, pues tuve que hacer una hora de nuevo, repetir esa hora. Lo positivo es que aquella Little Sister que no pudimos capturar durante el directo porque hipnoticé al Big Daddy y la chiquilla se escapó, ¿vale? Pues esta vez lo maté y la rescaté. Así que tenemos una Little Sister más rescatada y más Adam para gastar. De todas formas, estoy mejor que antes, ¿vale? Ahora tengo más botiquines, más munición, más movidas, ¿vale? He ido con más cuidado, más cautela, ya sé cómo va la cosa, porque ya habíamos jugado este escenario, ¿no? Obviamente, ¿no? Y al rejugarlo yo de nuevo, pues, bueno, pude aprovechar esos conocimientos que adquirimos en el directo anterior. Muy buenas a todas las personas que están llegando aquí al directo. Fabi, buenas, sorpresa, invitado especial, Don Gato. Este siempre está aquí, aunque no lo veas. O está debajo de la cama, o está... ¡Oh, qué susto! Me acaba de dar Sebas. Muchas gracias, Sebas, por suscribirte. Hola de nuevo, vamos por otra vez. Muchas gracias, Sebas, por suscribirte al canal de Twitch. Me ha pegado un susto, no me lo esperaba. Ese ruido es bastante alto. Como le decía Fabi, el gato siempre está aquí, o debajo de la cama o encima, pero estar siempre está. A ver... Carlos dice a Day, es una pena que no veré el directo... Ah, vale, porque tiene prácticas de béisbol. Pues nada, que te vaya muy bien con esas prácticas, Carlitos. Ya nos veremos con el vídeo resubido por YouTube. Muy buenas, Pingui, muy buenas, Normani. Bienvenidos, bienvenido también, Carazor. Están llegando todos a la vez. El señor Manu también. El señor Pedro, con sus clásicas preguntas. Perfecto. Muy buenas, Mimi. Bienvenido. Está diciendo, por fin, te pillo en directo después de tanto siguiéndote. Tendría que haber activado las notificaciones antes. Pues mira, ahora podrás. Ahora podrás, si te cuadra, por tiempo y demás. Bueno, habíamos terminado el directo aquí, básicamente. Cogimos esto. El radiocassette. Y al salir, pues se traba el juego. Vamos a ver si esta vez no se traba, ¿vale? Vale, de todas formas, recordad que... No voy a ir por ahí, porque por ahí es por ese trabol juego. Voy a ir por esta jalera. Y ese dron es su puta madre. Recordemos que nuestro objetivo es sacarle otra foto más a un Splicer's Araña. Y el Splicer's Araña se encuentra en la habitación 5 del Hotel Estel. Flight in McDonagh. Se marchó de la parte de uno de esos espantosos golems. Justo aquí. Vale, esta vez pudo terminar la grabación. Ah, mira, aquí hay algo. Perfecto. A pesar de que yo ya he jugado el juego... Bueno, lo jugué en... Coño. 2007, cuando salió. Aún así, estaba un poco espeso. Deja que le saque la fotito. Y ahora, bueno, pues me siento un poco más chacho. ¡Oe, oe, 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 temerra! Bueno. Si no quiere aparecer, de momento vamos a coger las cosas. Bueno, lo que pueda, porque a ver, estoy mega full de todo. A ver, esto se puede... ¡Uh, es chungo! Pero bueno, me la... Bueno. El automático, venga. Usamos un automático. A la verga. Proyectil... Ah, perfecto. Qué raro. Ah, miradlo ahí. Ve, ve, ve. ¿Qué te dije yo? Si estar, estaba. Estaba el asico. Solo que se escapó el tío. Me intentó hacer la 314, pero a mí no me puedes hacer la 314. Pues nada, Carlos. Nos vemos. Nos vemos, tío. Vamos a fundir en los plomas a este bicharraco. Ya tenemos las tres fotografías. Perfecto. ¡Ande va tú, José Luis! Cuando estés listo, ¿quieres? ¡Pringao! ¡Pringao! ¿Qué intentaba hacer, José Luis? ¿Qué intentaba hacer? Señor Sebastián, un recuerdo... ¡Hostias! ¡Hostias! Nos quedamos mirando el bot de seguridad y yo ahí en plan... A ver. Hacemos como que no nos hemos visto. Tú por un lado, yo por el otro. Pero no. No. Me disparó. Fue un poquito agresivo. ¡Relate, hijo mío! A ver. Tú eres fácil de piratear. Vamos a piratear. Por cierto, hay un logro por piratear cosas. 50. Por piratear 50 cosas, ¿vale? Vamos a ser más específicos. Porque ya hemos pirateado cosas. Bueno, pues seguiré dándole así para abajo, ¿no? A ver si me salen más. Otra más. ¡Venga, señores! ¡Apoyadme! ¡Venga, venga! Necesito vuestra fuerza. ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Esta no! ¡Ahí está! Gracias, señores. Gracias. Gracias. ¡Perfecto! Lo hacemos así. ¡Planchao! Ya tenemos a un colegazo aquí que nos va a ayudar bastante. A ver, Seba está diciendo un recuerdo cuando me lo pasé por primera vez. ¡Ah, qué tiempos aquellos! Sí, una maravilla, la verdad. Una jodida maravilla. Fue una gran época para los videojuegos. ¡Oh, shit! Tengo cámara. ¡Boteco! ¡Epa! Muy... ¡Ay! Señores que 26 para la 360. Salió para la 360 en 2007. Después para la Play 3, para PC. Vamos a pillar la munición de este muchacho. Vamos a meternos un poquito de... ¡Epe! ¡Ay, ay! ¡Que viva la droga, hombre! ¡Perfecto! ¡Vale! Pero, como os comenté al principio del directo anterior, pues estamos jugando la remasterización en la... ¡Hola! En la One X, que está a 4K 60 FPS. Nativos. ¡Ojo, eh! Nativos. Este tío es... ¡Mierda! Me va a lanzar bombas. Me cae mal, ¿sabes? Espérate, como no me hace nada, pues le disparo a la cabeza y lo mato ya. Más fácil. Vale, pues regresamos. Con cuidado, porque ya sabéis que... Hay peña que aparece. No por haber matado a todos los enemigos, os quiere decir que ya tengamos vía libre. No. No, 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 no te puedes fiar. No te puedes fiar. Ojalá se pudiera ver en 4K, en Twitch, los directos. Ojalá. Pues mira aquí. No, aquí no hay nadie. Intentaré a lo mejor, antes de terminar la serie, subir algún vídeo. ¡Me cago en la leche! Si hubiera algún vídeo así, en 4K, 60 FPS, para que más o menos, por YouTube podáis ver si activáis esa calidad, pues cómo se ve más o menos el juego. Para que os hagáis una idea. Sí, sí, ahora sí. Aniquilados. Anda, ahí está. Ah, vale, ya la había destruido. Muy buenas, Gus. Bienvenido al directo en Twitch. Y también muy buenas, Vincent. Muchas gracias por seguir al canal de Twitch. Bienvenido. A esto me lo llevo. ¿Por aquí? Uf, por aquí, gente. Foto. ¡Oh, oh, wow, wow! Y esto... No esperaba esto para nada. Muy buenas, Tere. Bienvenida al canal de Twitch. Estoy sinceramente sorprendido por haberme encontrado al Big Daddy así, de repente. Ahí en toda la cara, macho. Muy buenas, Joey. Bienvenido a Twitch. Gran señora Dai. Hasta la isla más bonita del mundo. Veo en negro la pantalla, pero me quedaré. ¿Qué tal vas? Pues me imagino que es porque en este directo hemos tenido la mala suerte... De... De que solo está disponible la calidad de 1080p. 60 FPS. Y no hay más calidades disponibles. Entonces me imagino que tu conexión estará ahí en plan... ¡Chacho! Eh... No puedo. Es mucho. Y claro. Oye, chico. Vamos a calmarlo. Yo no es yo nada, eh. Yo no es yo nada, eh. Vamos a relajarnos, eh. Vamos a relajarnos. Yo no es yo nada, eh. A mí no me ataque. No me puedes hacer nada. Me está huyendo, eh. Vamos para allá, mi gente. ¡Vamos para allá, mi gente! ¡Vamos, people! ¡Oh, la polla, chaval! Vamos, torreta de dispara ahí. Venga, perfecto. ¡Perfecto, perfecto! Relájate que te veo alterado, José Luis. José Luis. No, hostia, mi torreta. ¿Qué le ha pasado a mi torreta? Espérate, deja que me inyecte droga, gente. Relájate, José Luis. Relájate que te veo alterado. Mira, enseñarle. Le falta un golpe, le falta un golpe. Me cambio escopete y ya está. Ninja, eres por tu bien. Muy buenas. Cody. Bienvenido al canal de Twitch. No te preocupes, Gus, que no te has perdido nada, como te estaba diciendo el señor Sebas. Solo un resumen, a lo mejor, y poco más que dice al principio y listo. Bueno, ya tenemos las tres Little Sisters de este nivel, de Neptune. Así que no nos vamos a encontrar ninguna más. Pues al final se cargaron al bot, eh. Casi de la mano. Eh, hombre, yo me imagino que sí, Sebas. Una 2600... Ah, mira, está el chiquillo de aquí. Lol, tu voz cambió. ¿Qué cojones? La voz le cambió. Qué rápido, madura la chiquilla, eh. Me dio las gracias con una voz distinta. Y ahora cuando me dice que... Bueno, eso. Me lo dijo con otra voz. Qué bueno que lo que te decía, que si una 2600 no mueve un juego en ultra, preocúpate. No sé. Hostia. Mira. Oigo bosses, tío. Bueno, golpeador fuerte. Cuando te enfrentas a alguien más fuerte que tú, necesitas todas las ventajas posibles. Golpeador furtivo te permite aprovechar tus oportunidades cuando tu contrincante se ve sorprendido con la guardia baja. Vale, no está mal, pero... No, no la voy a... Eh, ¿qué fue eso? ¿Me lanzaron algo? ¿Y algo volando? A ver, espera, espera. Vamos a intentar invertir. No, no, no. No quiero invertir el Adam en estas cosas. Yo quiero comprar ranuras, tío. Ranuras, de verdad. De verdad, de verdad. Señor Joey dice, el dispositivo no da 1080p. Solo hasta 720p. Pero iré por la laptop para ver esta joyita. Jeje, muy buena, Joey. Muy buena, muy buena. Saludos, Starmine. Bienvenido al directo en Twitch. Nos está saludando desde Chile. Gus está diciendo a Day, viste que ahora hasta acá en Twitch hay el maldito copyright. Pues sí, sí, sí. Lo vi, Gus. Yo llevo poco tiempo en Twitch. Así que, más o menos, no puedo dar muchos datos. Oye, ahí hay gente, ¿no? ¡Me cago en tu madre, niña! ¡Te estaba buscando! ¡Ah, es una perra de estas! ¿Dónde está? Espérate, ¿estás ahí de arriba? Yo, que no te veo, ¿eh? Así que no te puedo... No puedo darte datos 100% veraces, pero... Los órganos de los Splicer araña se pueden usar como Dignite de primera... ¡Oh! ¡Sugoy! Pero, hasta donde yo sé, siempre ha existido el copyright. En Twitch, ¿no? Porque a mí, recuerdo que a veces me silencian algunas partes, los directos, porque se escucha... ¡Mierda! La pared esta. Se escucha musiquilla con copyright o algo así en el juego. Entonces, copyright sí había. Solo que... Ya vamos, hombre, ya vamos, ya estoy llegando. Solo que creo que ahora es un poco más fuerte, ¿no? Ahora las empresas pueden reclamar para que la gente borre esos vídeos, ¿vale? Porque mucha gente, ya sabes que viene aquí a Twitch y pone las canciones de discos completos de Queen, de lo que le da la gana, ¿no? Y se ponen a escuchar la música tranquilamente, ¿no? Y eso, claro, obviamente, es lo que se va ahora a mirar bien, ¿no? Que a mí no me afecta, al fin y al cabo, ¿no? Yo no pongo ese tipo de música en los directos. Se la coman. ¿Tienes algo para mí y para mi equipo? Oh, solamente buscas que te critiquen. Espera aquí un rato. Tengo que preparar café. Ven, quizá sacar la vajilla buena y eso. Tranco, me vas a dejar aquí, joder. Eres un cabrón, le voy a dar a guardar por sí las moscas. Muchas gracias, Manny, por haberte pasado por Twitch a dejar un mensajito. ¿Cuál? Tendré que cuidar a Atlas. Nos seguiremos viendo con el vídeo resubido por Twitch. Por... En YouTube, perdón. Joder, hermano, no quiero... Espérate. Me gusta esto. Muy buenas, José. Bienvenido al canal de Twitch. Hazte ya metiéndome droga, ¿eh? No me juzgues, tío. Lo hago por necesidad. Nuevo tónico. Pirata concentrado. Otro de los productos preferidos de la línea de tónicos genéticos HackSmart. Pirata concentrado desactiva trampas de sobrecarga en sistemas seguros. Menú, menos circuitos fritos garantizados o te devolvemos tu dinero. Pues, esto, Sebas, no creo que suba el Infinite, ¿no? Al fin y al cabo... A ver, a lo mejor lo subo en algún momento. El Infinite remasterizado. Gracias por la batería. Gracias ahí por el aviso y todo eso. Al fin y al cabo ya lo tengo subido en el canal, la versión normal. La de la 360. Pero... No creo. Por lo menos, de momento, no lo tengo en mente. Ni siquiera jugar a la segunda parte. De momento, insisto. Simplemente quería, pues, recorrar un poco, ¿no? Esta gran saga que me gustó tanto. ¡Chinga su madre, cabrón! Hay que tener cuidado acá nomás. Vaya, vaya. Apuesta que cuando tu jefe se escapulló del infierno, le dijo al diablo que volvería enseguida. Y el diablo respondió. ¡Claro, señor Fontaine! ¡Le guardaré el sitio! Ryan aseguró que Fontaine estaba muerto. ¡Y aquí estás! ¡Haciendo su trabajo sucio! Supongo que eso hace de Ryan un inútil y de ti... Vale, vamos a piratear esto. Vale, creo que vamos a meterle uno recto. Ahora este para abajo. ¡Ay, no, no! ¡Mierda! El recto aquí. Perdón, el recto iba ahí. Con este por aquí. Este lo bajamos por aquí. Necesitamos uno con esta forma. Sí, para abajo, para abajo. Vale, vale. No era lo que tenía en mente, pero sí, está bien, está bien. Este. Y anda, mira, la verdad es que sale uno de esos. Y uno recto. ¡Ya está! ¡Pirateado! ¡Sup! Uy, el señor Sebas se está preparando muy bien. Dice que va a poner una cervecita rica, rica. Joder, chico, yo no tengo un carajo aquí. ¡Joder! ¡Wow! Al menos pirateé la cámara y me está ayudando. ¿Sabes? O sea, es lo positivo. ¡Ay, parado! ¡Sacá! Ven, ven, ven. Aquí te ha visto pirateo. Venga, vamos aquí a tener el equipo Roboto. Que nos ayude. Venga. Perfecto. Tenemos una con... No, esta posición no. Esta, 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 esta. Y ahora todo recto. Se puede, señores, se puede. Ya lo tenemos. Así la torreta nos ayuda un poco en esta situación jodida. Que no tenemos armas. Solo la clásica llave inglesa. Gus dice, Adai, tendré que verlo luego al directo porque mi conexión no es muy buena. Y se corta. Pues perfecto, Gus. Muchas gracias por haberte pasado, al menos, por aquí, para intentar ver el directo. ¡Au! Ya me dio otra vez mi torreta, tío. La mano, ¿dónde puedo verla? Lo he sido aquí en la mano. Mira, aquí la puedes ver. Gilipo. ¿Qué? Ahí, ahí, ahí. Coger el dinero. Tío, el dinero. ¿Puedes cogerlo, no? ¿Cómo puede ser? Cartera llena. ¿De cuándo la cartera está llena? Nunca es suficiente. ¡Quítate quieto! ¡Párate ahí! Ven acá, ven acá. ¡Prepares! ¿Tú quieres pelear de verdad? Venga, venga. Gilipo ya. Vamos, venga, otra vez. Venga, levántate. Vas a morir, ¿eh? ¿Me estás oyendo? Por bobo. Venga. Está, ya está, ya. Vamos a ir calmando, vamos a ir calmando. Hostia, que aquí está. A ver, ¿me estás aquí? Ya veo disparos por todos lados, loco. Vamos a ir calmando, vamos a ir calmando. Que aquí, a day puede con todo el mundo. A day puede con todo el mundo. ¿Quién más? ¿Alguien más? Oigo llorar, gente. ¿Qué llora? Cobarde. Ya está. No tiene valor el juego ni nada, eh. Me dice que tengo la cartera llena. La cartera llena, oíste. Ojalá tuviera yo la cartera llena de verdad. La vida real, niña. Me cago en la polla. Pues yo voy muy bien con la cuarentena, Sebas. Muy bien, muy bien. Espero que tú también. Ahí ves, chachi guay. Eso sí, ahora mismo tengo calor, ¿eh? Me cago en la leche. Vale, espérate. Vamos a empezar a saquear los cadabres. Y a llevar un arma decente. O sea, que la pinche cartera llena no puede ser, tío. A ver, deja que me gasten los euros aquí mismo. Yo qué sé. No, aquí. A ver. Venga. Pirateo. Compro el pirateo. Porque me sobra. Y compro estos pirateos. Automáticos. Venga, ya está. Ahora, seguir ahorrando. Venga, tenemos botiquín. Nos curamos. Nos equipamos esto. Nos metemos jeringuilla. Esta ya es por vicio. No la tengáis en cuenta. A seguir mirando. A ver. Pistola. Dinero. Bien. Otro pirata. No, puede ser que haya un pirateador automático aquí. De verdad, no me lo puedo creer. Increíble, loco. Mira que son rarísimos de encontrar. Y ahora que acabo de comprarlo. ¿Cuándo me lo encuentro? Me cago en la leche. Muy buenas, Antonio. Bienvenido al directo. Un cajón. Ay, qué guau. A ver. Por aquí no hay nada útil. Espérate. Que sí, que sí, que sí, eh. Te gusta llevar siempre el eléctrico equipado. A ver qué podemos sacar de aquí. ¿Dólares? Eso siempre viene bien. A ver. Hay mucho atún por aquí. A ver. Que por ahí es para bajar. Me imagino. Porque no, no veo posibilidades. Vale, creo que ya de aquí he sacado todo lo posible, ¿no? Creo. Vale, 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 vale. Sí, no sé. ¿Sí se abre? Ah, bueno. Vamos a investigar. Vale, otra jeringuilla que me la puedo hincar. Por supuestísimo. Botiquín nada. Estas cajas. A ver si tienen nada. Oh, cada... Oh, mierda. Cigarros, tío. No, no fumar, tío. No hay que fumar, señores. Este juego no hay que fumar. Cagüey. Mira, el juego es súper amable, ¿vale? Porque si no tienes esto, el incendiario, o sea, porque te ha gastado todo el maná, pues mira, te pones aquí una jeringuilla para que te meta droguitas y lo puedas hacer. Oh, mira, una jeringuilla nueva. O sea, me voy a inyectar. Dios, que me están dando un montón de jeringuilla, tío. Ya me está empezando a doler cada vez que el pavo se la clava, tío. Me cago en la leche. A ver... El señor Sebas dice... Bueno, Adai, me retiro que me toque a clase de Derecho. Que tengas una buena noche. Pues muchas gracias, Sebas, por haberte pasado por el directo. Que tengas una buena clase. Y que puedas aprender bastante. Bien. Vale, pues nada. Me inyecto otra droga ya porque puedo. Aquí había, ¿no? ¿Dónde era? Aquí. Bajamos. De todas formas, voy a aprovechar y le voy a dar a guardar, ¿no? Porque nos acabamos de cargar a esta peña. Por si nos pasa otra vez lo del trap. Muy buenas, Panzer. Muy buenas, Dezar. Bienvenidos al canal de Twitch. Con cámara en mano, Adai prepara para sacar una foto a esa peña que está gritando, pero que no ve. ¿Pero dónde están? No sé, tío. A ver, vamos a mejorar. ¿Qué mejor, señores? ¿Qué mejor? El aumento de daño de la ametralladora, menos retrasión. Aumento de daño. Venga. Ya sea. Eso. Estas están bien cerradas. Están y con el fuego las abro. Pero es que yo los oigo allí, tío. Ah, mira, sí que puedo. Yo ando por aquí, chico. Ha mejorado un arma. ¡Buenos días! ¡Ja! No, mira. Planchao. Dinerito, dinerito. Naita por aquí. Le vamos a meter un pirateo automático. Le meto un automático porque arriba tenemos uno. No había nada. Ah, sí, sí. Ah, mira, lo recuperé. Chachi. Fonte nos aprieta cada vez más las fuerzas. Nos está exprimiendo y nos saca 80 puntos de nuestra tajada bajo amenaza de entregarnos a Ryan. ¿Cómo no le sigamos la bola? Hijo de puta. Viene Sam y G. Y me dice que está pensando ir a la pasma. Y al día siguiente Sam y G. Aparece en un sarco en el estante de sal. No tenemos elección. Si nos quedamos con Fonten, acabaremos en la horca. Si ponemos pies en polvorosa, acabaremos como Sam y G. Tiene que haber otro modo. ¡Fonten te encontrará! ¡Eh, que se joda a Fonten! Tú no jodes a Fonten. Fonten te joda. ¡Fonten te joda! ¡Adiós al hielo! ¡No me gusta! Y esto tampoco. ¡Rompete, cabrón! Hay forma de romperlo. Parece que por ahí podemos ir. Cachis en la mar. Tenía toda la fe del mundo que esa mierda se rompiera. ¡Cachis! Vale. Pues nada, ya por aquí. No podemos sacar más nada. Nunca se sabe. A lo mejor hay algo escondido aquí. Y parece que sí. ¡Oh, oh, oh! ¡Navidad! Vale. Entonces, ahora lo que tenemos es el pasadizo. La plataforma escondida de submarinos se encuentra en el sótano de Pescador Fontaine. Usa el poder de tu plasmido incendiario para derreter el hielo que bloquea la entrada al congelador de la derecha. Y luego derrite el hielo dentro del congelador para que quede al descubierto el pasadizo oculto. Vale. Deja que coja esto. Dijo, vale, en el sótano. Y dijo el de la derecha. Así que me imagino que se refiere a este, pero claro, es que... Ah, ¿esto es más hielo? Ah, vale, es más hielo. Me pareció una piedra, tío. ¿Qué quieres que te diga? Por eso le estaba dando golpes. Lo conseguiste. A partir de ahora todo debería ir como la seda. Nos vemos más adelante. Perfecto. Guarida de contrabandistas. Sí. Bueno, nos está yendo bien. Vale. Gráficamente se ve el juego muy bonito, pero tened en cuenta que estoy haciendo estos vídeos en directo, así que no vais a ver esos 4K, 60 FPS sublimes, con mucha calidad de imagen y todo eso. Si grabara un vídeo normal, pues entonces sí se podría asimilar más a la realidad. ¡Oh, Dios mío! Estoy en costa en el exterior de la plataforma de submarinos, pero no puedo entrar. Necesitaré tu ayuda. Mi familia no está ni a 10 metros de distancia. ¡Bien! Esta mierda no me ayuda en nada porque no quiere intercambiar. ¿Y esto? No, no, no. No quiero saber nada de esa agencia de correos. ¿Y alguien? Sí. Ah, bueno. No, no es alguien. Es una torreta. No, no. No le di mierda. Venga, la pirateamos y la convertimos en aliada. Y de paso progresamos en el logro de fichar a las torretas. No estoy encontrando... ¡Hostias! La que yo quiero no está aquí. ¡Joder! Sí que hay pocas de esas. Y ahora todo recto y ya tenemos otra torreta. A lo mejor nos ataca a alguien, nunca se sabe. El penal no nos ataque nadie. No importa. Así progresamos para el logro. Todos vinimos aquí abajo pensando que seríamos parte de la gran cadena de Ryan. Resulta que la cadena de Ryan es de oro. Mientras que la nuestra es de las que tiene una gran bola de hierro y se ponen en el tobillo. Él está en Fort Frolic tirándose a modelos. Y nosotros en este tuburio destripando peces. Pulsa el interruptor de la cabina de control y déjame entrar. Creo que ya es hora de que nos conozcamos. Uy chico, ya voy, ya voy. Vamos a calmarnos que aquí hay cosas. Espérate que yo estoy aquí dando vueltas. Vale. Pues nada señores, ya sabéis que tenemos que pulsar el botón. Se nos queda de otra. ¿Puedes oírme cariño? Voy a ir a buscarte. Aguanta un poco más. Esto está tan oscuro. Ojalá tu amigo pudiera alzar la vista y verte. Quizá pudieras advertirle. Ojalá pudieras agirando. Fuera. Salve quedarte ahí, plantado. Y verlo morir. Un pequeño inconveniente. Vale, aquí va a haber enemigos. Así que, foto. Bien, ven. Uh, madre mía la hostia que me va a soltar en la boca. Pero mira, una foto A. La vi cerca, me está atacando. Joder, como para que no me den una A. Muy buenas de nuevo, Kevin. Vamos a intentar esquivar a esta cabrona. Ya está. Mal por culo. Pero ojo porque vienen más. Vale, múltiples enemigos. Así que una nota de sentilla, ¿no? Vale, lo maté. Qué crack. Espérate, 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 espérate. Quiero saquear a esta peña. Por mucho que tenga prisa, no puedo dejar dinero y munición. Quieto. Tío, tío. Se supone que me había puesto esta. ¡Ey! ¡Hola! Una A. Guay. Perra. Allí al fondo vi a alguien. Miradlo ahí. ¡Ah! ¡Oh! Te cuelas como un asesino y pretendes escurrir el bulto como un ladrón. No eres un agente de la CIA. ¿Quién eres? ¿A qué has venido? Hay dos formas de ocuparse de un misterio. Descubrirlo o eliminarlo. Nada pudimos hacer, señores. Escapa de la plataforma de atracto. ¡Por Dios! Pues nos vamos a Arcadia. De Cadive Bay. Les me ha ofrecido un trato. Les entrego a Fontaine y me voy de rositas. Así de simple. ¿Cómo sé que ese gordo cabrón no trabaja para Fontaine? ¿Cómo sé que no trabajan todos para Fontaine? Fontaine tiene el Adam y todo el mundo lo quiere. Ryan tiene mucha labia y un buen traje. Incluso aquí abajo cualquier idiota puede ver hacia qué lado se inclina la balanza. Vale. Ahora sí. Ahora la gatita. Vale. Estaba antes ahí. Detrás de mí. Pero se puso en las almohadas. Ahí al fondo no se ve. Pero está por allí. Súper cómoda la jodía. Más cómoda que todos nosotros. Bien. Partida guardada. Muchas gracias. Juego. Con un punto de control cada dos horas. Moira, Patrick, que propio de Ryan. Espera que casi estemos fuera y entonces tira de los hilos. Encontraremos a ese cabrón. Lo encontraremos y le arrancaremos el corazón. Yo vine a este lugar a construir lo imposible. Tú viniste a robar lo que jamás podrías construir. Un bárbaro a las puertas de Roma. Hasta el aire que respiras corre a mi cargo. Pues respira hondo. Así luego podrás recordar cómo sabe. Vale. Vamos a mirar. Vale. Por aquí no hay salida. Y hay dos Little Sisters. Tengo tantas cosas, tío. Tantas cosas. Que tengo que dejar muchas de ellas atrás. Muchas, 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 muchas. A ver si no encontramos a los Big Daddy. De las Little Sisters para... Para poder pillarlas, tío. Parece que esos pobres diablos han empezado a ver fantasmas. ¡Fantasmas! Ryan me ha dicho que es un efecto secundario del tema de los plásticos. Los recuerdos de un pobre mamón se transmiten a otro a través de las muestras genéticas. Días de agua. Lunáticos. Rebelión. Y ahora puñeteros fantasmas. ¿No es genial vivir en Raptor? ¡Qué capullo! ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudar? ¿Te pillé? Splicer Houdini. ¿Cómo Houdini? Pero en Splicer. Pues... No, Joey. Ahora mismo no me suena. Ese programa. Los Splicer, tal, tal, vulnerables a las muestras antipersonas. No me digas. Bueno, pero ahora lo pongo un poquito más. Espérate, que si es antipersona, puedo... O usar esta, que nunca la... ¿Dónde estás, huevón? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, metido? Oye, digo, sabes que yo te puedo electrocutar si estás ahí, ¿eh? Hay que tener cuidado con el Houdini este. Venga, ya podemos pasar por aquí. Vamos a intentar pillar. Cajón, nada, nada. Nos podemos meter un poquito de droga. Y coger esta. ¿Creeías que ibas a poder jugármela? A ver, aquí hay algo. Aquí. Vale. El cabrón casi muere, ¿eh? Qué pena que no le dio el segundo disparo porque si no, sí lo hubiera matado. Oye, está muerto, ¿eh? No sé si lo sabes, pero está muerto. No tienes vida. No tiene vida el tío. Espérate, para más seguridad voy a ir con este. Porque solo le queda un balazo y ya muere. Muy buena, Sam. Bienvenido al canal de Twitch. Bienvenido al directo. Está muerto. Bueno, bueno, me está guiando. Venga, vamos a seguir el rollo. Bueno, es muy feliz haciendo. Ya está. Muchas gracias. Bien. Nada malo. Necesito invertir el dinero porque ahora mismo estamos a punto de llegar al 100%. Hoy, Arcadia ha quedado cerrada para todo el mundo, salvo para los clientes de pago. El tipo me contrata para levantar un bosque en el fondo del mar y luego convierte un paseo por el bosque en un lujo. Ryan pregunta, ¿no debería un granjero poder vender su comida? ¿Es que un alfarero no tiene derecho a sacar provecho del producto de su trabajo? Ay, empecé a discutir con él hasta que recordé quién firmaba mis cheques. Lo único peor que un hipócrita es un hipócrita en paro. Pues la verdad es que lo siento, Sam. Lo siento bastante. Ese juego viene a mí, ¿verdad? Creo que sí, creo que estoy encima de esto de gasolina. Como te decía, lo siento, Sam. Lo siento, no estaba yo con muchas ganas de ponerme en directo por la mañana, la verdad. No estaba yo inspirado. Y después cuando me quise poner más tarde, resulta que nos pasó lo del fallo y el punto de control fue súper, súper atrás y tuve que rehacer gran parte de la partida. ¡Oye, apagate! ¿Qué tengo que pasar por aquí? ¿Se ha apagado dos menos eso? Ah, menos más. Fueron inconvenientes. Inconvenientes que nos encontramos. ¡No, no, 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 no! ¿Me está atacando alguien o...? A este no le he sacado fotos, ¿eh? Ahí, creo que le pillé más o menos. Vale, bien. No está mal. Oh, yeah. Descarga estática 2. Vale, teníamos la 1. Ahora está la 2. ¿Tu vieja descarga estática no lo frena lo suficiente? Pásate hoy mismo a la nueva descarga estática 2. Un tónico genético de Ryan Industries. Pues vale, llego. Me parece bien. Cuando te golpean, emites una enorme descarga eléctrica que daña cuanto se halle a tu alrededor. Antes era una descarga eléctrica, ahora es una enorme descarga eléctrica. Vale, espera, espera, que ya hemos sacado la foto. Vamos a fulminar el acto malparido. Malparido. ¡Oh, sobrevivió! ¡Ahorita! Escupe el plomo. Solucionado. Vamos a poner las balas normales. Todavía no voy a abrir esa puerta, la vamos a dejar cerrada. Vamos a curarnos. Recargamos. Perfecto. Cogemos dinero. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver. Un dinerito por aquí. Botiquín por acá. Estamos a full. Esto lo pirateamos automáticamente, ¿vale? Podemos pillar napal, nitrógeno líquido. Voy a pillar un poco de... ¿De qué pillo, señores? Porque es que estoy a punto de llegar al máximo de dinero. Así que voy a comprar esto mismo por tener un poco... Y ahora vamos a retroceder un segundín para coger el pirateado automático. Este que estaba por aquí, ¿no? Efectivamente, Sam. He jugado a los tres juegos de Bioshock, los originales, en la 360. Cuando fueron saliendo, los fui jugando. Y los fui degustando muy felizmente porque fueron tres grandes juegos. Son tres grandes juegos. Hay que no le di. ¿Qué? ¿Qué poquito? Vale. Ok. A ver, estamos por aquí Una habitación cerrada Buenos días Infraganti me ha pillado el tío Me pregunto cómo entró entonces en esta habitación Había flecha aquí Y flecha aquí, o sea, el tío estaba aquí Vale, una jeringuilla Perdigoncitos Película, muy bien El gancho, amigos, el gancho Ya, escuche como pasos, tío Vaya rayada Oh, munición de la buena Oh, yeah Un gatito muerto Pobesito F por el gatito, señores F por el pobre gatito Vale, pirateo automático Y ole A ver qué hay Antipersonal Muy bueno, eh Muy, muy bueno Ah, mira, voy a dar dos posibilidades Para entrar Muy bien Continuamos, pues Mega F Exactamente, San Mega F Por el gatito Joder, no sabía que había gente por aquí No oía a la peña Por aquí sí que escucho a alguien reírse, ¿no? Con el revólver Hijo de perra Odio cuando los escucho Pero no los veo, tío Porque los escucho cerca Joder Qué coraje Vale, por aquí va a aparecer alguien Pues nada Deberían valorar un poco más la foto Al fin y al cabo está quemada Está en llamas, o sea Es una foto difícil De conseguir Pero yo voy con mi cámara en mano, señores Con ganas de Bien, 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 bien La crafteadora A ver Vamos a piratearla Vale, por aquí podemos subir Usando esto Esto A ver si hay vía libre Perfecto Hay vía libre Súper bien Planchado Pues sí, pues sí, Fabi Pues sí, yo creo que En la pobre Teo está traumatizada Con ese pobre gatito Vale, podemos crear perdigones explosivos No sé cuántos tengo Deja que mire Ah, no tengo Vale, pues creamos Y esto Deja que mire No hay muchos Así que, bueno, vale ¿Por qué no? Inventor básico Coge esto, coño Venga No hemos encontrado Ninguna Little Sister ¿Dónde estarán? A ver, tenemos que ir Por allá O por allá Pero yo quiero mirar Por aquí debajo Oh, premio Vale, munición Me parece bien Sin más nada, ¿no? O sea, es que yo lo veo Bastante oscuro, tío La verdad es que El sonido que Que tiene este juego Lo que lograron En 2007, macho Fue un espectáculo La ambientación El sonido ¡Uf! ¡Qué maravilla! Bueno, por aquí es por donde vinimos ¿Vale? No necesitamos eso Vamos a seguir por aquí ¡Cojones! ¡Qué susto! Me acabo de llevar, ¿eh? A ver si se van a pelear ¡Joder! ¡Qué foto más buena, tío! ¡Míralo! 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 A ver, a ver Espera, espera Esto Los Big Daddy Eran débiles Contra la munición perforante ¿No? De todas formas Ya digo yo Que la explosiva También le va a doler ¡Wow! ¡Wow! Se lo cargó de un golpe De uno, tío Le dijo ¡Quítame allí! ¡Gilipollas! Ya estaba por culo ¡Muy buenas, Facu! ¡Hala! Ya está muerto, tío ¡Ah, no! No está muerto Solo le pegó Vale Muy buenas, Facu Bienvenido Al directo en Twitch Exactamente, Sam Todo en este juego Es una maravilla Pero que lo lograran En 2007 Lo hace más prodigioso aún A ver Esta es termotard Niña de proximidad Oye, niña No te estoy lanzando Una bomba, ¿vale? No te estoy lanzando Una bomba Te lo juro Por Dios Pero el cabrón Ese la va a pisar Y ya verás tú Vamos a calmarnos Mierda Que te pongas esto, tío Ya ¡Oh! El tío me puso ¡Tronco! Me pilló justo En ese momento Vale, vale, vale Espérate, espérate Yo busco una solución A esto rapidito Espérate Esto Cuidado Vamos a cubrirnos ¡Claro, tío, eh! No te puedes picar con Adai Adai es molto peligrocho Ponte la normal, hombre Ponte la normal Ya está Tranquila, chiquilla Tranquila, tranquila Es por tu bien Es por tu bien Me da pena, la verdad Me da pena No, cuando ves que están ahí Tan cariñadas Tan unidas A los Big Daddy Pero es que están Cu, cu, cu Incluso la creciente oscuridad Ves como una vela encendida Ha salvado a las pequeñas Cuando podrías haberte mostrado cruel Te envío algo En señal de agradecimiento ¿Droga? ¿Es droga? Acepto la droga, hermana Me la enyento en vena Ah, mirad aquí Gracias Lol Muchísimas gracias De nada, mi niña A ver si se van a buguear Ah, está esperando a que esta suba Para después ir ella Qué cachondo Nunca me haya pasado eso Oh, desvalijar Mmmmm Desvalijador Una de las creaciones más populares De Hacksmart Te permite acceder a los lugares De los que ellos quieren mantenerte Bien alejado Recombinatelo ya Y ponte a piratear Reduce la dificultad Al piratear cajas fuertes Y cerraduras de combinaciones Me gusta Tengo a full los perdigones eléctricos Bueno, vale Ok Ranurita, por favor Me pongo esa misma Me importa un carajo Ranura también para este Quiero todas las ranuras posibles Todos ranuras Dame ranuras Y ya me preocuparé yo Después de De conseguir Perfecto Mejora de tal Tal, tal, tal Perfectísimo Primero quiero las pasivas Y ya después Uy, espérate No había visto el electro rayo Me cago en la leche Esto lo voy a comprar Vale, la próxima vez Que pilla una Little Sister Vamos a intentar De momento No pillar estas ranuras Vale Sino ir a por el electro rayo plus O sea El electro rayo 2 Y ya Ya iremos viendo Si compro alguna otra No sé Hay tantas cosas Todas son buenas Todas son útiles ¿No? Pero Bueno Cada uno va eligiendo ¿No? A su manera Bueno Por aquí es por donde Habíamos venido señores O sea No me esperaba encontrarme Estos cabrones aquí De repente De todas formas Le voy a dar a guardar Porque me lo acabo de cargar Y no No quiero que Por culpa de algún otro bug Te haya que volver a matarlo No, no, no Muy buenas Luis Bienvenido al canal De Twitch A ver Espérate Esta zona Es una zona cerrada Al parecer ¿No? Así que en teoría Aquí hay alguien ¿No? Si el vídeo se escucha Muy alto No sé, tío Siempre hay Espérate Coge Coge El arma O sea Yo lo que quiero Es que pille el arma No Quiero esto Quiero Eso es Después Es fácil Piratearlo Voy a A fabricar Un A ver ¿Cómo vamos de munición De esta? A ver ¿No tenemos? Ah, pues mira Pueda ser Perfecto Ha habido una tremenda presión Para regular el tema De los plásmidos Ha habido efectos secundarios Feguera Demencia Cuarte ¿Pero de qué sirve Nuestra ideología Si no se pone a prueba? El mercado No responde Como un niño Que llora A voz en grito Al primer indicio De molestia El mercado Es paciente Y nosotros También debemos serlo Hombre La consola No me troleó Luis Fue el juego El juego Fue lo que se trabó La consola Seguía funcionando Perfectamente Sin ningún problema Y tampoco es que me troleara Simplemente fue un fallo Como muchos otros Que me encuentro Me cago en la leche Me cago en la leche A ver Por aquí no había un Quita, quita, quita A ver Deja que mire Sí A ver Sí, sí Correcto Y solo por aquí Sí hay uno Vamos Por aquí había, ¿no? Ahí está Ahí está Ja Brincao Bueno, vamos a intentar Piratear una Así por Por probar A ver Qué tal sale esto Vamos a abrir Oh Qué putada Vale, hay que tener Molto cuidado No, este no Este no Este no Sí, no, no Sí, sí, sí Este sí Este sí Y uno Que gire Hacia abajo Hacia abajo Amigo Que no tenemos Este Bueno Pues tenemos Un dron Y como este Me da pereza Voy a hackearlo Automáticamente Y ya está Venga Vamos Somos tres, ¿no? Somos tres Ah, ahí están los tres Son dos Los dos Pero contándome a mí Pues somos tres Madre mía El equipazo Que vamos a formar aquí Somos el Team Rocket Cabrón Vale De momento No quiero ir por allá Espero que el juego Me mande Más tarde Así no Tenemos que recorrerlo De nuevo Vale Me dice que vaya Por aquí Porque si yo voy Por allí Hombre Hay una habitación Hay zonas cerradas Bueno El juego también Te hace Te dice que explore A tu bola Pues sí Un poquillo tarde Si llegaste Pero al menos Conseguiste Llegar Que es lo importante En la superficie Una vez compré Un bosque Los parásitos Alegaron Que la tierra Perteneciera Pertenecía a Dios Y exigieron Que lo convirtiera En un parque público ¿Para qué? ¿Para que la chusma Pudiera quedarse Boqueabierta Bajo los árboles Y fingir Que se habían ganado El paraíso? Cuando el congreso Aprobó la nacionalización De mi bosque Lo reduje a cenizas Dios no plantó Las semillas De esta arcadia Lo hice yo Bueno Pues con esa Ventaja Nos permiten La hostia Acabo de cargar A mi equipo A mi equipo Tío Que me costó Ficharlo Loco Maldita zorra De mierda Maldita zorra De mierda Maldita zorra De mierda Tío Mi equipo Loco Mi equipo Mi pobre equipo ¿Dónde están? No ha quedado Ni el cadáver De ellos Señores ¿Cómo los voy a enterrar? Pues tendré que llorar A mi manera Oh Mira Me cago en 10 ¿Cómo subo hasta ahí? ¿Tan difícil no? Pues eh Venga chiquillo Pon un poco de tu parte Que puedes lanzar rayos Por la mano A lo mejor Subí a la pinche piedra Venga Tienes que subirte A la jodida piedra Me cago en tu madre ¿Por qué te echas para atrás? Venga Joder No costó ni nada Cojones Jesús Tú matado Vale No tiene el Little Sister A ver si la llama ¿No? Porque En cuanto llegamos aquí Masa empezó a gritar Mamá Mamá ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pensé que le había dado un ataque O algo así Hasta que me di cuenta Árboles Árboles Nunca había visto uno antes Pensó que eran monstruos Oh Sammy Quizá nunca debimos haber venido a este lugar Pues me alegra Luis Que dentro de un par de meses Decidas probar Esta colección remasterizada Allí hay un A ver Si puedo Cabrón llama ya A la Little Sister Perfecto Ahí estaba el tubo ¿No? Sí Ahí la llama No hay nadie Que te vaya a atacar Eso es Yo no hay nadie The john Ya no hay nadie Que te vaya a dar No hay nadie No hay nadie Ahora